muy bien queridos suscriptores otter en esta ocasión traigo el segundo capítulo de grab pasando bobsy y bueno vamos a donde nos quedamos intenté subir este capítulo ayer pero tuve problemas con la configuración de la grabadora y de los audios entonces ya se arruinó entonces todo lo que había jugado ayer se arruinó entonces voy a grabarlo de nuevo ok esta vez la password era si no me equivoco es S, T, G, R, T, N me parece bueno vamos a este a una de las de mis zonas favoritas en este juego que es la zona del tren y el cañón lo que me gusta particularmente de esta es su música es muy buena me gusta mucho me trae muchos recuerdos de cuando jugaba esto de niño estoy grabando este vídeo directamente desde la pantalla de la computadora usando un emulador de super nintendo porque intenté grabar este juego en la televisión normal pero no queda del todo bien entonces preferí sacrificar jugarlo del cartucho original para entregar una mejor calidad en este juego lo curioso de las jirafas es que puedes saltar encima de ellas pero no puedes tocarlas por ningún otro lado si las tocas te mueres intentemos jugar esto sin morir no soy un tan buen jugador o sea jugué esto de niño pero estoy bastante oxidado entonces si tengo algunos problemas con adaptarme otra vez a los controles y como mencioné en el vídeo de super mario world que estoy usando un control un joystick para computadora que va bastante duro entonces no puedo entonces el control es un poquito duro pero intento acostumbrarme o ya mencioné antes tengo que meter mis diálogos en los vídeos porque Nintendo no deja subir los audios de los juegos por completo tienes que meter este tipo de cosas para que no te lo quiten te lo bloqueen y te den un strike en youtube sino que más gusto yo de no tener que poner mi audio y dejarles disfrutar la música del juego tal y como es pero no se puede esos niveles tienen la curiosidad de que se dividan en dos partes una es la parte del tren y otra es la parte del cañón lo curioso de aquí es que hay muchos muchas cosas que explorar en este nivel es uno de los niveles con más cosas escondidas a partir de aquí los niveles ya se tornan bastante más difíciles que al principio los dos primeros fueron como para que estuvieran más a los controles oh dios una piedra pero estos niveles ya se tornan bastante más difíciles que al principio ya están un poquito más difíciles espero que quede bien la configuración esta vez porque no quiero que pase lo de ayer híjoles no quiero que pase lo de ayer que no se grabaron bien entonces o que pase lo del primer vídeo que mi voz quede quede opacada por el sonido del juego y no escucha nada de lo que estoy diciendo si no voy a tener que cambiar la configuración de esta cosa no no puede ser no puedo estar perdiendo vídeos a lo tonto necesito estos vídeos para terminar este nivel oh dios no vamos a saltar a lo loco otra vez ok ok ya pasamos a esta parte uff a saber que hay acá abajo otro mugre conejo maldito conejo maldito conejo no ya he morido ay no puede ser tan tonto necesito mucho los vídeos para pasar este nivel porque este nivel si se me dificulta bastante ok noto para mí mismo no hacer tonterías e intentar pasar el nivel y no aquí hay un lanzagrebos si no me equivoco uno dos tres listo muerto no 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 Bueno, al menos ya pasamos a este nivel Vamos a hacer la segunda parte de esta zona Es la zona de desiertos Que es el capítulo 8 Y volvemos al tren Que es el más divertido No me gusta tanto la parte de cañón Pero me gusta mucho la parte del tren Más adelante ya vienen lo que son Son, este, tiburones en la arena Son muy, muy molestos Oh, oh, oh Cuidado, cuidado Vamos a reparar toda la vida hasta aquí Ay, Dios No, puede ser No, manches, lo estaba viendo Ok, ok, esperemos que ahora sí podamos pasar bien Es que la música es épica Genial Vamos a ver qué son estos Genial Uff, pensé que iba a caer Uff Jirafa Vida, genial Lanzador de huevos Asaltador Ah, salta, salta Lanzador de huevos Ay, Gina Y otro Que camina nada más Uff Muy bien Ya salió bien Para variar Uff Dios Ay 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 Los maté a todos Uff Ok Las vidas son muy importantes en este juego Porque si no manches Que si no tienes las suficientes vidas Al final no puedes desear al jefe Que necesita como un montón de golpes Eso es el cañón No quiero ir saltando al loco Porque siempre, siempre Quiero ir saltando al loco Ay, Dios Muere tiburón Hay unas agobas, ¿vieron? No, pues Ok, ok No comenté todas las mis tonterías de hace rato No, no manches Ya apenas se me tocó Vamos a la mitad del nivel apenas De la zona esta Y no voy a poder pasarla Porque Por puras tonterías O sea, solo lo hice todo Para ganar una mugre vida Y perdí tres Mira, pues que me pasa Caja de plátanos O pananas O como le digan De su país ¿Hace vista de lo que se? Sí, sí lo vi Vamos a arriba Uff Genial Genial Otra vida Genial Genial Vamos muy bien Cuidado Cuidado Ok 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 Vamos para acá Vamos a generar un signo de otorgación Ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh Oh, su madre Ay, Dios Ok Ok, ok Vamos Me metí aquí Quién sabe cómo A ver, ya hay salida Ok, mira Yo lanzo huevos Tres huevos seguidos Y vamos Oh, una vida, una vida Tenía diez vidas Llevamos Fuck No, se pasan Esto está bien difícil Eso Oh, las bolas Oh, Dios Oh, Dios Lo pasamos Ok, ok Voy para acá arriba Ah, mira Hay un lanzador de quesos Ay, Dios Ah, pasamos por fin Uff Oh, Dios No No, manches Y se juro que ya pensé que no lo lograba Ok Es una cualquier tecla para catinar Ok Volvemos al tren Oh, Dios Por poquito me dan de los huevos Ok Ok, prácticamente desperdicié esta Capa de invencibilidad Capa de invencibilidad No puede ser Bueno, por donde ya están estos vivos Tum, 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 tum Uff, casi maté Ok, vamos, vamos Ah, no me diste desgraciado Ah, un tiburón de arena Como el que me mató hace rato Ah Ah Ah, qué obvio Me encanta hacer esas muertes seguidas O sea Caes en uno y te avienta Y vas a caer en otro Me están haciendo juegos Desgraciado Ah, jajaja No sé qué hizo Puta jirafa Uh Ok, vamos a ver qué hay aquí Arriba Gallina y gallina Esas las puedes matar en hilera O sea, saltar en una, matarla y ir a la otra Pero no sé bien cómo hacerlo Así que Mejor solo mato a la que pueda Hijo de su No manches Qué tonto No, me regresó un buen Espérate Qué es eso Eso no lo había visto Oh, Dios Va a estar difícil subir ahí Pero no es imposible No sé lo que pasa con los pilotos Las tres balas Pasamos esta parte Ok Vamos hacia La parte final El último sexto de este De esta zona De zona desértica Ah, genial No, no puede ser Ok, ya no voy a saltar lo loco No me conviene Ok, ya perdí tres vidas a lo tonto Ok, ya perdí tres vidas a lo tonto Ok, ok, vamos bien Genial Vamos, genial Oh, vieron eso, vieron eso Oh, dos vidas Oh, sí Ok, estaba Vamos a ver que hay aquí abajito No se ve nada Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios No, ya No, ya Ya me había rifado mucho Ok, vamos a Quitarlo de nuevo No Maldito Cosa rara ¿Qué era eso? Bueno, al menos ya puedo pasar con libertad aquí Ok, un cacto Un conejo Otro cacto Otro conejo Y otro cacto Y otro conejo Y otro conejo más Se pena si me tocó Ok Tenemos ocho vidas para desperdiciar Ok ¿Qué hay? Aquí no hay nada Ok Mejor me meto ahí Ok, vamos Ocho vidas No, entramos con ¿Qué? ¿Con once? Y despreciamos ya cuantas Oh, Dios Oh, una vida Bueno, al menos recuperamos una Otra vida Vamos muy bien Muy, muy bien Y uno de guardar Genial Oh, ya llegamos Contra aquí al final Tan rápido Ok, es un platillo volador De una estambre Oh, oh Lo maté Lo maté la primera Oh 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 Dios Y llegamos al final De este Gameplay de hoy Con tantas Con tantas Tramas Con tantos Problemas Pero por fin Lo pudimos terminar Y ahí está el código Que necesitaremos Para nuestro Siguiente nivel Muchas gracias Por todo Los saludos Amigo Datzel Selenita D Un Zo D D D D Siguiente nivel D D Siguiente Siguiente nivel